adentro de esto está la comida y miren lo que me acabo de encontrar por aquí bueno nos vamos a tomar nuestro cafecito como estamos mi gente? me encuentro en lo que es en la placita de cocos miren estamos refrescando ahorita estamos en el desvío hacia la costa del sol nos dirigimos hasta la unión lo que es playas blancas la ruta apenas empieza empieza la ruta así es que miren está súper fuerte el calorcito ahorita así es que así vamos en ruta bueno seguimos avanzando lo que es la ruta hasta lo que es playas blancas la unión me encuentro en san nicolás lempa de esa zona de ahí se encuentra el puente de oro voy a ver si les tomo hay un videito y miren déjenme contarles esta calle va a dar al final está el río lempa va a desembocar a lo que es el mar y cuando yo tenía como aproximadamente entre 8 a 10 años venía bien seguido acá con mi papá porque él tenía unos terrenos esa calle que está aquí construida yo logré ver cuando la estaban construyendo toda esta calle era de polvo voy a ver si algún día me he hecho esta ruta para allá al final y les mostramos lo que es la desembocadura del río lempa no del río lempa es que pasa en la zona del puente de oro así que vamos a seguir ruta les voy a mostrar el puente de oro miren les voy a mostrar un poco lo que es el puente de oro miren qué bonito está este puente fue destruido allá como por los años 80 puede ser que le llaman el puente de oro porque costó bastante bastante dinero para poderlo arreglar después aquellas son las líneas del tren ve ahí pasaba el tren antes esa que se ve ahí esa estructura bueno vamos a seguir ruta esperemos que no llegamos muy noche a lo que es playas blancas así que seguimos bueno ya manejamos mucho ya son las 5 de la tarde miren pero no vamos a echar una papita que cómo se llama esta zona de aquí usted cómo se llama la zona de aquí barrio en la matal intipucá barrio en la matal intipucá que ya son en el estado lo que es vamos en ruta miren ya casi estamos ya casi cerca ya casi cerca bueno llegamos playas blancas y me he quedado en un ranchito mire ahorita se lo voy a mostrar vamos a ver vamos a ver lástima que no pude ver el atardecer miren medio se ve medio medio miren miren qué bonito miren qué bonito miren qué bonito miren qué bonito está chula está super bonita aqui nos vamos a quedar bien aqui vamos a atender nuestra tienda para quedarnos a dormir aqui bueno les voy a mostrar un poquito donde me he quedado que es en este rancho que han hecho esta mi tienda y aquí tenemos el mar hoy no hice fogata no hice nada de comida de cena porque aquí la jefa la encargada de aquí me regaló cena así que me dio cena y cafecito también así que en la mañanita si vamos a tener que hacer desayuno así que en la mañanita ahí los veo buenos días mi gente ya amanecimos aquí en la playita mire playitas blancas ahorita les voy a mostrar la vista que tengo miren estamos haciendo el cafecito y así la madrugada miren ya va a estar miren qué bonito buenos días buenos días miren qué amanecer bueno vamos a ir a caminar ahorita a la playa vamos a ver qué tal miren esta madrugada por allá viene saliendo el sol qué bonito playas blancas playas blancas se llama aquí o le pueden decir maculis playas maculis bueno nos vamos a tomar nuestro cafecito y estamos preparando nuestro desayuno miren qué rico y en esta vista miren ya les voy a mostrar lo que es la playa en aquella zona tiene unas piscinas bien bonitas así que ya se las voy a mostrar y la playa está bonita miren las olas bien tranquilitas así que vamos a desayunar y después les vamos a mostrar un recorrido sobre toda la playa miren así nos quedó nuestro desayuno miren así nos quedó nuestro desayuno platanito huevito frijolito cafecito que no tiene que faltar allá en del piro vamos a recargar energía para después ir y mostrarles bien bien la playa bueno mi gente es hoy si nos vamos al recorrido en lo que es la playa para que se me olvidaron los lentes pero estoy viendo que aquí hacen surf ya van a ver allá anda miren no sabía que en esta playa venían a hacer surf voy a tratar de agarrar una imagen cuando ellos vayan sobre la tabla bueno vamos a seguir recorrido aquí en lo que es playa maculis o playa blanca también verdad playa blanca aquí ando con reina desde donde nos visita desde los eeuu dice que viene así es desde virginia dice que hoy en esta semana aterrizó por aquí está muy bonito ven a visitar las playas blancas en la unión verdad la unión todo está bien bonito así es vengan 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 ahorita les vamos a hacer un recorrido donde están unos criaderos de que? ostras de ostras donde las van a guardar donde las guardan donde las mantienen frescas porque las mantienen frescas y también nos vamos a echar un chapuzón si o no? si pues claro a bañar a las cosas así es miren aquella zona eh ve ya vamos a llegar ya vamos a dar cámara bueno llegamos miren miren las piscinas que se encuentran aquí uno uuuh que maravilla miren allá andan unos pescaditos bien bonitos miren miren aquí hay otra posita miren miren aquí ustedes hey miren les voy a enseñar este pescadito miren primera vez que veo un pescadito azul y aquí en el mar miren qué bonito está miren qué belleza bueno ahorita les voy a mostrar qué es lo que tienen por aquí ellos sí tienen que tener cuidado cuando se ven por aquí tienen que venir con ginas o los zapatos de los que usan para andar en la playa bueno voy a ir por aquí les quiero mostrar ahí están sacando lo que son las ostras aquí están miren buenos días qué tal ya sacando la producción miren por aquí les voy a mostrar la producción de ostras cuántas llevan ahí aproximadamente 25 docenas 25 docenas yo las sacaba más grandes yo las sacaba ostras ve no me creo anda visitando aquí sus tierras dice esas que están ahí ya están abiertas o como ya no ya no tienen digamos ahí están ahí hay más miren ahorita la están sacando ya sabes miren y nos puede decir los precios ahí la docena en cuanto la tiene a 5 estas a 2 que se ve a 12 12 dólares porque son algo grandes miren ahí está el tamaño y las otras más grandes citas ahí medianas digamos o pequeñas ah la grande así es de aquí es donde si quieres si todo está caro yo siento que todo está caro y de dónde la sacan pero de la orilla no digamos adentro del mar como a dos cuadras dice de profundidad del mar allá las van sacando miren que son estas ostras digamos que todo este es el perímetro para para sacarlas digamos que no es una tarea fácil por ahí veo que están los los jefes también vamos a ver buenos días miren ve si hay bastantes aquí miren ahí están hasta como atarrayas donde las tienen almacenadas son bastante yo creo que hoy va a ser el día que voy a probar las ostras ni una vez las he probado así es que hoy va a ser el día a ver qué tal a ver si me gusta así es que también nos puede aquí nos vamos a echar la bañadita hasta piscinita para bañarse a ver qué tal como está usted qué bonito muy bien aquí están unas miren adentro de esto está la comida son las ostras esta esta me imagino que debe tener bastante carne no se olvida uno de lo que hace no de que se va a olvidar nunca en la vida me olvido yo de que yo como andaba en quecedero tan galán ¿cuántos años tiene usted de sacar ostras? no hombre yo de barato tengo por ahí como 45 años tengo 40 a vivir aquí 40 sí hombre él me conoce a mí bien jovencita era una chiquilla sí cabal y yo sacaba ostras de esa edad ya sí sí la hay andaba aquí adentro no de verdad de 14 años sí sí ajá vaya para que vean sí es verdad y cuénteme ahí cómo es que sacan esto ¿cómo sacamos esto? sí esto lo sacamos porque vaya acuérdense esto está pegado en las piedras ajá nosotros ponemos aletas caretas adentro para así como buceando digamos buceando así buceando con caretas caleta y una almana de 3 libras y un cincel de este tamaño o sea que esto está pegado está pegado hay que darle duro para pegar imagínese la tarea que hacen todo el trabajo que hacen para sacar esto miren y el colorcito también miren cómo se ve 45 años de hacer este trabajo desde jovencito miren aquí está toda mi vida aquí está toda mi vida así es la verdad la verdad que es un trabajo difícil y vale la pena pagar ¿cuánto vale la docena de estas? de estas sí le está costando 15 la docena 15 la docena pero lleva un buen manjar ¿verdad? calidad calidad así es que vengan así para acá miren lo que es playas blancas maculi aquí tienen miren aquí es donde las almacenan para que se mantenga fresquecita fresquecita vaya mi gente andamos haciendo el recorrido también ya vimos las ostras donde las sacan y miren allá hay olas esta zona de aquí es playas blancas y en esta zona de aquí miren ese tunelito que está ahí y de esta zona de aquí el maculi miren que playón ahí miren gran diferencia que vamos a notar aquí hay olas miren olas son algo grandecitas y allá miren nada de olas ya vamos a ver se les voy a mostrar pero les voy a dejar estas vistas miren aquí si hay que tener cuidado cuando vengan miren esta es la diferencia aquí si hay playas pero playas super bonitas así sin tantas olas ya se las voy a mostrar miren miren todo esto es playas todo esto y andamos a nuestra guía turística miren y allá se ven las olas enormes las olas pero de este lado miren nada de olas ahí está chulada las playas blancas o playa maculis como ustedes quieran llamar voy a ver si camino hasta allá miren por aquí nos hemos encontrado una familia que ya van van adentro a pescar van para adentro ya les vamos a mostrar ahí como como hacen ahí su su movimiento para meter lo que es la lancha al mar a pescar van a pescar miren ahí como les decía miren aquí las olas como son bien chiquitas y en aquella parte ves como se ve desde aquí se ve quedo blanquito en cambio aquí miren esta es playita miren olas bien chiquitas miren no es tarea fácil mover lo que es la lancha hasta allá ahí tienen los lobos vio hola al am bien chiquitas duele pesa pero aquí es un poquito más difícil porque ya se ya se mete lo que es el tronco, se hunde ahí en arena casi cerca del mar de Acáce, y se marchó bueno vamos a ver si logramos llegar a las piedras, por ahí hay unos pelícanos, aquí en El Salvador, en estas costas de aquí es un poquito un poquito difícil ver pelícanos casi no andan muchos, son bien poquitos, en cambio en las playas caribeñas, allá en Belice, donde fui hace poco, allá si abundan, pero aquí es bien raro, así que vamos a ver si logramos llegar allá y lo grabamos hey, me costó un montón pasar por ahí ya está, el playón, todas estas piedras sí me costó, creo que voy a dejar las llenas aquí tiradas porque ellas me van a reventar, pero llegamos miren dónde hemos llegado, ya les voy a mostrar, vamos a girar la cámara, ahí giramos, miren no hombre, esto está, maravilloso, miren hey, allá están los pelícanos, miren aquí en El Salvador, los pelícanos son como un poquito, como salvajes digamos, salvajes que de que no pueden ver gente así cerquita porque se van volando, miren esta es como una piscina aquí vamos a la orilla aquí tenemos una excelente vista, todo el mar ahí están las pelícanos, miren voy a tratar de llegar donde ellos están, a ver si no se van volando, allá vamos ya ves que les dije miren son bastantes pero desde aquí los logramos grabar un poquito bueno, vamos a ir a búsqueda de los pelícanos un poquito más cerca pero miren aquí, aquí sí tienen que tener cuidado equilibrio ay pula, ya me iba a caer ese grito bien feo ay pero acá se me cae allá están ve todo zurrado tienen aquí ve las manchas blancas son de los pelícanos y al y al al y a a espero que les esté gustando el recorrido aquí en las playas maculis la unión no voy a tratar de hacer un poquito más los pelícanos quiero hacerle unas tomas más cerquita vamos a ver si puedo me va a tocar hacerle zoom porque como les digo aquí los pelícanos son un poquito difícil de grabar así de cerquita miren así si la vista desde aquí bueno me retiro de lo que es las playas playas blancas playa maculis espero que les haya gustado el vídeo si necesitan saber dónde viene es aquí mire rancho figueroa ahí está el número de teléfono aquí donde me quedé miren y si no le da lo que es el Waze pueden buscarlo así también miren rancho los dos garcías así que ahí les dejo la información para que ustedes se contacten o se puedan venir y para que la pasen de lo genial aquí en la playa miren nos vamos nos vemos hasta la próxima